El Chango Rodríguez, que se llama Copita de Amor, muchas veces uno canta lo que siente, por ahí le encontré a Copita de Amor, dice así. Copita de Amor Sin decirme una palabra, quizá me acompaña con el corazón. Sin decirme una palabra, quizá me acompaña con el corazón. Sin decirme una palabra, quizá me acompaña con el corazón. Sin decirme una palabra, quizá me acompaña con el corazón. Sin decirme una palabra, quizá me acompaña con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!